Los cuatro jovencitos que se extraviaron el pasado 21 de mayo en Puerto Vallarta ya fueron entrevistados por la Fiscalía y estos únicamente para ahondar si se fueron por su propia voluntad. En rueda de prensa, dada a conocer este martes, el fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez dio a conocer que el pasado domingo los cuatro jóvenes ya habían regresado a casa y luego de saber fueron a entrevistarlos y estos argumentaron que no fueron víctimas de ningún delito. Sobre cuatro jóvenes no localizados en la ciudad de Puerto Vallarta, al respecto mencionarles que de inmediato recibida la denuncia fueron llevados a cabo actos de investigación tendentes a su localización. El día de ayer, perdón, el día domingo ya fue posible afortunadamente entrevistar a los jóvenes, los cuales están a la vista ahí sanos y salvos. El fiscal señaló que fueron cuestionados en torno a los hechos, pero no quisieron manifestar en dónde permanecieron estos últimos días. Es importante referirles que ya pudieron ser entrevistados de manera preliminar los cuatro jóvenes y al respecto mencionarles que ellos no fueron víctimas de ninguna privación de la libertad, que se fueron por voluntad propia y hasta el momento no han querido precisar el lugar donde permanecieron todo ese tiempo. Asimismo, señaló que independientemente de ello, las investigaciones continúan y se espera que sean más cooperativos. La investigación va a continuar, esperamos que más adelante sean más participativos y desde luego si hubiera algún dato de prueba que pudiéramos hacer público a través de ustedes, así lo haríamos, pero la investigación sigue su curso. Como se recordará, el pasado 21 de mayo, los cuatro jovencitos desaparecieron luego de que señalaron iban a acudir a una fiesta. Desde entonces, los familiares comenzaron a buscarlos. Fue ocho días después en que aparecieron sanos y salvos. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.